La primera idea que quiero trasladarles es que los Estados Unidos utilizan básicamente dos mecanismos de dominación continental. El primero nace con los propios Estados Unidos, 1776, y consiste en acciones unilaterales de fuerza contra repúblicas latinoamericanas. El segundo comienza a finales del siglo, en la medida en que Estados Unidos deviene potencia imperialista, o sea, adquiere la fuerza de potencia imperialista. Y en este caso estamos hablando del inicio, en aquel momento prematuro, el sueño de que algún día podría alcanzar, de construir un sistema de dominación continental. O sea, estamos hablando de dos mecanismos de dominación, acciones unilaterales y la construcción de un sistema de dominación continental. Hoy lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Venezuela. Si hay una injerencia directa en los asuntos internos de Venezuela, se está promoviendo una desestabilición de la República Bolivariana de Venezuela, en lo interno, es una acción unilateral, y al mismo tiempo tenemos las presiones en la OEA para aislar a la República Bolivariana de Venezuela. Fíjense que es una combinación de ambas, se complementan. Bien, como ya lo decía, las acciones unilaterales de fuerza comienzan desde la fundación de los propios Estados Unidos. En 1776, ya en 1777, Benjamin Franklin envió a un grupo de colonos para que ocuparan la Luisiana francesa. Y empezó la primera fase en la que podríamos hablar, que es la expansión territorial de los Estados Unidos dentro de la masa continental de América del Norte. Eso abarca desde 1977 hasta 1873, cuando culmina el despojo de territorios de México, el llamado destino manifiesto. Es decir, el destino manifiesto era que iban a ocupar toda América del Norte. Algunos de los padres fundadores incluso pensaron ir hacia abajo, y como ustedes bien conocen, aquí en Centroamérica fue derrotado William Walker en las ocasiones en que intentó ocupar territorio centroamericano. O sea, que termina esa etapa en 1853 y viene una segunda etapa, tiene subetapas que no tengo tiempo para abordar, que abarca, yo diría que hasta 1929. Y es la etapa en la que los Estados Unidos, que ya no se pueden seguir expandiendo territorialmente, comienzan a aplicar la dominación neocolonial. Y originalmente lo hacen sobre la cuenca del Caribe, que era hasta donde les daba. Y eso en realidad logran consolidarlo para allá, para fines del siglo XIX. Y fíjense que Lenin habla de que la intervención de los Estados Unidos en la guerra de independencia de Cuba contra España es la primera guerra imperialista del mundo. O sea, que tenemos una segunda etapa, donde ya de lo que se trata es dominación colonial y solo pueden llegar hasta la cuenca del Caribe. 1929 es otro momento definitorio. O sea, la crisis económica de 1929 a 1933 quiebra el imperio neocolonial británico en América del Sur y ya queda ese terreno libre para que los Estados Unidos también ejecuten ahí sus acciones unilaterales de fuerza. Sin embargo, no tiene la capacidad de hacerlo en ese momento. Y tendríamos que hablar entonces que entre 1929 y 1939, que se produce el inicio de la Segunda Guerra Mundial, bueno, hay una especie de tentativa de los Estados Unidos de extenderse hacia América del Sur, pero no lo logra. En la medida en que la Segunda Guerra Mundial se inclina a favor de los aliados, bueno, en esa medida los Estados Unidos finalmente logra establecer su dominación sobre el conjunto de la región. Y lo dejo por aquí. Ahora me remito al sistema de dominación continental. Empieza a construirse 1889-1890, primera conferencia internacional de las repúblicas americanas, 1891, primera conferencia monetaria de las repúblicas americanas. Ahí ellos empiezan a tratar de construir ese sistema. Por supuesto no tenían la capacidad de hacerlo. Entonces vuelvo de nuevo al momento en que termina la Segunda Guerra Mundial y es el momento en que los Estados Unidos tienen la capacidad de en efecto complementar sus acciones unilaterales de fuerza con la construcción de un sistema. Entonces este es el primer momento en que dijeron, ya, ya la logramos, vamos a construir un sistema completo de dominación continental. Hay un accidente histórico que no esperaban, el triunfo de la Revolución Cubana. Entonces en ese momento se les interrumpe y tienen que dedicarle tres décadas a tratar de, entre comillas, pacificar la región. Y lo hacen a través de la implantación de dictaduras militares de seguridad nacional, de estados de seguridad nacional, mejor dicho, que adquieren la forma de dictaduras militares de seguridad nacional en el Coro Sur, que adquieren en Centroamérica la forma de estados contra insurgentes y en otros lugares donde no se llegó a la dictadura, eran de todas maneras estados autoritarios. Entonces tenemos que esa es la situación en que nos encontramos. Un primer momento donde ya cree que puede combinar ambos elementos, pero tiene que pasar tres décadas hasta que se le vuelva a dar una segunda oportunidad. Se le da la segunda oportunidad en el momento en que se produce el derrumbe de la Unión Soviética en el campo socialista. Dijeron, bueno, ahora sí la logramos. Ahora sí, ya supuestamente va a desaparecer la izquierda, supuestamente vamos a poder dominar mediante ambos mecanismos todo el continente y en efecto comienza lo que se llama la reestructuración del sistema de dominación continental de los Estados Unidos durante los años 1989 a 1994, específicamente durante la administración del presidente George W. Bush. esa reestructuración tenía tres pilares. El primer pilar, el pilar político, era la implantación de estados neoliberales. La implantación, yo lo llamaría, de democracias neoliberales en América Latina. Yo sé que la democracia no es neoliberal, pero bueno, es el tipo de definición que ellos trataron de construir. Y todo eso sometido al control y la dirección de un mecanismo transnacional de dominación. Ese es el primer pilar. El segundo pilar era construir un sistema de alianzas económicas o de dominación económica mediante la aprobación, en principio tenían ese plan del área de libre comercio de las Américas y de los tratados de libre comercio. Como todos sabemos y todas y todos sabemos, el área de libre comercio de las Américas fue derrotada en la medida en que comenzaron a ser electos gobiernos de izquierda y progresista y bueno, tuvieron que ceñirse al plan B, tratar de desarrollar los tratados de libre comercio bilaterales y multilaterales con el resto de la región. Y un pilar militar que era el establecimiento de bases militares en toda la región para tener una mayor presencia militar directa. Ahora bien, en la medida en que ellos logran imponer estos estados neoliberales se desata un proceso de acción y reacción, es decir, a mayor dominación de los estados neoliberales mayor lucha popular, mayor protesta, mayor beligerancia de los movimientos populares en la medida que los movimientos populares adquieren mayor beligerancia se van abriendo espacios para la elección de gobiernos de izquierda y progresista que es un acontecimiento sin precedentes en la historia de América Latina ningún gobierno de izquierda y progresista logró sobrevivir, mantenerse, hacer lo que han hecho en los actuales, recordemos a Arbenz, recordemos a Yende, y entonces ya tenemos ahí un segundo momento o sea, digamos un primer momento, 89-94, es la reestructuración del sistema de dominación un segundo momento, 94-98, empieza a hacer crisis ese estado neoliberal y hay un auge de las luchas populares pero todavía no se llegaba al gobierno es lo que Fidel llamaba estallidos sociales, a veces salían a la calle y tumbaban al gobierno pero no tenían la capacidad de construir un gobierno propio una tercera etapa, 1998-2009, elección tras elección de gobiernos de izquierda y progresista en un importante número de países de la región 2009-2014 ya vemos que la contraofensiva, la ofensiva del imperialismo norteamericano y las oligarquías empiezan a tener efecto, el golpe de estado contra Zelaya, el golpe de estado contra Lugo en Paraguay, y un momento particularmente difícil que es el que estamos actualmente, que comienza por allá, por finales de 2015 derrota electoral del candidato de Frente para la Victoria en Argentina derrota del compañero Evo en el referéndum donde se aspiraba a validar una nueva postulación presidencial suya pérdida de la mayoría de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y bueno, el golpe de estado contra la compañera Dilma Rousseff es decir, tenemos en este periodo reveses en Argentina, Venezuela, Bolivia y Brasil y tenemos triunfos electorales en Nicaragua con la reelección del compañero presidente Daniel Ortega y en Ecuador con la elección del compañero presidente Lenín Moreno es decir, fíjense que hubo un momento, hubo un momento después de la segunda guerra mundial, década del 50, dijeron ya la logramos, ya vamos a hacer nuestro sistema completo triunfo de la revolución cubana, se lo interrumpe hubo un segundo momento, 89, 91, dijeron ahora es que si la vamos a lograr, vamos a completar nuestro sistema sin embargo, las luchas populares y la elección de gobiernos de izquierda y progresista de nuevo le interrumpen el completamiento del sistema del imperialismo norteamericano y ahora estamos en un nuevo momento donde seguramente están diciendo lo mismo no, esta es la tercera, ahora sí va la vencida ahora sí vamos a lograr completar nuestro sistema de dominación el cambio en la correlación regional de fuerza provoca una derechización del MERCOSUR, importantísimo y la ruptura de la alianza estratégica que para mí era crucial entre ALBA, TCP, MERCOSUR y hay por supuesto un aumento de contradicciones porque ya la composición no es la misma dentro de la UNASUR y dentro de la CELAC entonces tenemos el fortalecimiento del sistema de dominación continental no por casualidad y lo estamos viendo en la beligerancia de Almagro hay quien dice que Almagro es más visto desde el punto de vista de la derecha más duro de lo que fue antes José Miguel Insulza su predecesor en la OEA sin embargo la correlación de fuerzas que había en la región no le hubiese permitido a José Miguel Insulza hacer lo que hace Almagro entonces bueno, ya yo les había dicho los tres elementos de la reestructuración del sistema que trata de hacerse en los años 89-94 el primero era establecer estados neoliberales bueno, el imperialismo norteamericano hoy no tiene un proyecto alternativo no tiene un nuevo proyecto en ese campo su objetivo es hacer viral el reloj de la historia hacia atrás es decir volver a imponer gobiernos neoliberales en los países donde ya fueron derrotados y es lo que están haciendo lo que han hecho en Argentina reimponer un gobierno neoliberal donde ya había sido derrotado lo que están haciendo en Brasil reimponer un gobierno neoliberal donde ya había sido derrotado y qué quieren hacer en Venezuela reimponer un gobierno neoliberal donde ya había sido derrotado el punto número dos es una pequeña variación pero no mucho recuerden que estamos hablando del ALCA y de los tratados de libre comercio Trump tiene una postura distinta con respecto a los tratados de libre comercio pero en cuanto a la forma no porque los rechace es lo que sencillamente quiere que sean tan unilaterales como lo fueron en el momento en que los que ahora critica se firmaron es decir él quiere hacerlo más favorables a los Estados Unidos y más desfavorables para América Latina así que hay un cambio en la forma pero no en el objetivo y el tercer elemento bueno pues continuar por supuesto la implantación de bases en la región la presencia militar de los Estados Unidos en América Latina entonces este es compañeros y compañeras la situación es decir este es el tercer intento de los Estados Unidos de completar el sistema de dominación continental que fue ya un sueño de su primera infancia desde finales del siglo XIX entonces ¿qué cosa es lo que estamos viendo? bueno por primera vez en la historia de América Latina fuerzas de izquierda y progresistas logran ocupar espacios dentro de la democracia burguesa así dentro de la institucionalidad democrático burguesa y lo que estamos viendo es una mutación una metamorfosis un cambio de las reglas del juego de esa democracia burguesa para expulsar a la izquierda aquí no hay alternancia ellos no están buscando alternancia ellos están buscando expulsar a la izquierda de una manera definitiva de los espacios de poder que ha conquistado cerrar la puerta cerrar la ventana y botar la llave esa es la intención esa es la intención entonces yo diría que ya el desafío que tenemos yo diría que hay una tendencia hay que ver si la podemos revertir pero hay una tendencia precisamente a expulsar a la izquierda del gobierno dicho con otras palabras las fuerzas populares están llegando al tope de lo que podían conquistar dentro de los estrechos límites de la democracia burguesa existente en la región en segundo lugar diría que es imperativo trascender la democracia burguesa y avanzar en la construcción de democracia popular el cuarto digo que eso no puede hacerse de manera brusca es decir hoy no existe en América Latina una situación revolucionaria tal como la definió Lenin después en el caso salvadoreño la estudió Chafik hoy no hay en América Latina una situación revolucionaria así que que podamos plantearnos regresar a las montañas por tanto hay que aprovechar bien el tiempo para fortalecer el partido y para construir hegemonía popular ese es el desafío que tenemos y es sencillo miremos la situación de Brasil por ejemplo correcto se dice que Lula es el que tiene más posibilidades de ser electo a la presidencia con un 36% vamos a ver si lo dejan llegar vamos a ver si no lo meten preso vamos a ver si no lo destruyen pero incluso si llegara a ocupar la presidencia va a gobernar nuevamente en esta correlación de fuerza con esta correlación con ese mismo con esa misma cámara de representantes con ese mismo senado con ese mismo poder judicial va a serle muy difícil es decir ya no se trata compañeras y compañeros solamente de recuperar los espacios por la vía electoral no basta yo creo que hay que recuperar lo correcto pero eso tiene que ser sobre la base de un fortalecimiento extraordinario de nuestra organización y de nuestra capacidad de construir hegemonía popular muchas gracias